qué pasa chicos qué tal en el vídeo de hoy os voy a explicar la técnica splatter o cómo hacer los escalones volando splatter es en inglés yo siempre lo he llamado volando así que vamos con ello vale lo que voy a hacer es intentar desgranar la técnica en cuatro fases es decir hacer como una pequeña progresión en las cuales cuando vayáis completando una fase podéis ir pasando a la siguiente y la última fase sería como hacerlo ya de la manera final así que vamos con la fase 1 lo primero que vais a necesitar para poder practicar esta técnica es un escalón como el que tengo yo aquí si fuese un poco más pequeño y la rampa un pelín más grande sería mejor pero era lo que teníamos y lo primero que deberíais de hacer es venir de pie en segunda velocidad os diría porque en primera la moto como que va a ser demasiado brusca y a lo mejor se os queda sin fuerza porque la relación es muy corta pero si tenéis una primera marcha que tiene una relación larga o sea que es larga lo podríais hacer en primera venís despacio a una velocidad que os permita cubrir el hueco no hace falta que vengáis más deprisa y de hecho no deberíais de hacerlo porque si venís demasiado deprisa al caer os vais a descontrolar al principio lo podéis hacer deprisa si queréis hasta que cojáis confianza pero luego la idea es caer con la rueda trasera entonces si venís muy deprisa y os acostumbráis a hacerlo a esa velocidad cuando tengáis que caer con la rueda trasera os va a ser imposible así que la primera fase sería venir a una velocidad controlada que os hundáis cuando os acerquéis a la rampa y os estiréis con la moto y la acompañéis en esta primera fase no es necesario que caigáis con la rueda atrás simplemente que lo paséis es muy importante os diría que de lo más importante que os hundáis bien cuando la moto como que impacte contra la rampa y la acompañéis hacia adelante el problema que podéis tener es que si no la hundís bien no vais a despegar como queréis entonces es muy importante que os hundáis para que traccione la moto y luego cuando os estiréis que os estiréis hacia adelante sobre todo en esta primera fase en las siguientes ya os explicaré cómo se hace con el cuerpo porque al estirarse es diferente pero en esta primera fase lo único que queremos es acostumbrarnos a pasar el hueco así que vamos con la fase 2 de todos modos al principio hasta que os acostumbréis si queréis lo que podéis hacer es antes de afrontar un escalón o incluso un hueco simplemente en un pequeño montículo practicar a hundiros con la moto y como dar un pequeño saltito para que os vayáis haciendo a las reacciones de la moto cuando se hunde y cómo os tenéis que estirar de esa manera podéis ir ganando confianza en el pequeño montículo y saltando cada vez más y luego buscar algo similar con un hueco o con un escalón de esa manera ya podéis ir ganando confianza para pasar el hueco vale una vez tengáis esta fase superada vamos con la fase 2 en este caso en vez de caer con las dos ruedas vamos a intentar poco a poco ir recepcionando con la rueda trasera no quiero que caigáis muy levantados simplemente que seáis conscientes de lo que es necesario para que caiga la rueda trasera antes que la delantera para ello lo que tenéis que hacer es cuando se despega de la rampa en vez de acompañar a la moto hacia delante tenéis que dejaros caer un poco hacia detrás de esa manera vais a conseguir que la rueda delantera se levante y que caigáis con la rueda trasera es muy importante que se me ha olvidado decirlo de la fase 1 que cuando saltéis cuando os despeguéis del obstáculo cojáis el embrague porque de esa manera vais a caer mucho más controlados entonces lo que os digo os dejáis caer un poco la rueda delantera se va a levantar y luego cogéis el embrague para caer lo importante es que no levantéis muchísimo la rueda delantera porque al principio os tenéis que ir haciendo poco a poco a ello una vez tengáis la fase 2 completada vamos con la fase 3 vale en la fase 3 ya entra en juego el freno trasero que es vital es súper importante porque cuando caigáis tenéis que llevarlo apretado para que cuando toque la rueda trasera al suelo la rueda delantera caiga esto lo que nos va a permitir es poder levantar más la moto lo que os digo es importante que vayáis despacio porque si vais muy deprisa y caéis tocando el freno trasero os va a hacer como efecto catapulta y os vais a ir de cabeza entonces tenéis que hacerlo despacito simplemente a la velocidad para cubrir el obstáculo y tocar el freno trasero a la par que cogéis el embrague mientras vais en el aire también es importante que cuando caigáis tengáis en cuenta que la moto se va a ir hacia adelante entonces vosotros tenéis que recepcionar con el cuerpo para acompañarla una vez tengáis esto completado ahora sí que sí vamos con la fase final la fase final es la que más coordinación requiere y la más complicada por así decirlo pero yo creo que una vez hayáis superado la fase 1 la fase 2 y la fase 3 os va a salir de manera instintiva en esta fase lo único que tenéis que hacer además de lo que explicaba en la fase anterior es que busquéis tocar con la rueda trasera el vértice del escalón la parte de arriba porque se hace esto porque de esa manera nos va a ser mucho más fácil frenar la moto casi sin frenar ya cae hacia adelante entonces esto nos va a permitir poder pasar incluso la vertical es decir hacer saltos más grandes en los cuales levantemos la rueda delantera por encima de la vertical y al caer con la inercia cuando toque la rueda trasera en el vértice nos va a llevar hacia adelante esto nos va a permitir poder hacer escalones más grandes y saltos más largos y nada esa sería la progresión que he pensado yo que os puede ser útil para realizar esta técnica espero que os haya ayudado si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo chao